Teoría subjetiva de valor porque es clave para poder entender la construcción de la economía como tal. Es decir, cuando uno va al mercado y compra bienes, o sea, compra vehículos o servicios, que son cosas intangibles, uno se va a dar cuenta que uno no pregunta cuántas horas ha tomado este producto para yo valorarlo. Cuando uno va al mercado, uno pregunta, ¿qué característica tiene este producto? Y me dicen, bueno, es durable, además es rápido, le resuelve el problema de esta manera, y uno va evaluando conforme el vendedor va haciendo su tarea, de tratar de converse, de persuadir. Y uno va sacando su conclusión si el producto tiene o no tiene valor sobre lo que le están ofreciendo. En ningún momento las personas se preguntan, señor, ¿es cierto que este producto vale porque ha tomado 16 horas de nacer esta mercancía? Porque si cuesta 16 horas, yo voy a pagar en función a esas horas. ¿Alguien de ustedes, digamos, va al mercado y pregunta cuántas horas de trabajo le ha tomado para poder sacar su evaluación del valor del producto? Después, después, estoy solamente lanzándolo más una, digamos, pregunta que tú ya vas a responder. Entonces, las cosas valen no por lo que son, no por lo que está internamente, sino por lo que uno valora. Entonces, uno al entregar un dinero, por ejemplo, está entregando 10 soles por un producto, no está recibiendo 10 soles en valor, uno está recibiendo más de 10 soles para poder aceptar dicho producto, dicha mercancía. Entonces, hay mucho, digamos, de carga subjetiva dentro de este intercambio de producto. No es que se esté intercambiando trabajo, se está intercambiando valores. Estos valores son de tipo subjetivo, es decir, tanto valora el que va a comprar como que valora el que va a vender, porque también tiene una valoración subjetiva el que vende. No es solamente que esté incorporando el coste fijo, que puede ser el costo variable más el costo fijo más el variable, para determinar cuánto es el costo mínimo a vender, sino que también hay una tasa, un beneficio que él esté incorporando, que puede ser 5%, 10%, 15%. Entonces, esa determinación de cuánto es lo que yo debo cobrar de forma adicional al costo, tampoco es algo que se puede determinar a priori, que se pueda decir que todo empresario cobra con una tasa máxima o una mínima de 30 o 20%. Eso es también de forma subjetiva. Entonces, ¿qué hay en el sistema económico? En el sistema económico capitalista, por lo menos, hay intercambio de valores. Y los valores no son iguales. Cada uno tiene un valor según lo que crea o no, le resuelve, porque finalmente los productos resuelven problemas. Si no tiene ningún valor, es porque no tiene ningún tipo de solución a sus problemas. Si alguien está con APE, el producto debería servir para suplir o atender ese tipo de necesidad que es el APE. Entonces, para ir dejando sentado, yo creo que el empresario no podría hacer explotación de un trabajador a menos de que se encuentre un sistema socialista o marxista, donde no hay una forma de que el sistema económico funcione sin propiedad privada. Porque estamos hablando sobre un marco donde Marx analiza lo que es un capitalismo del mercantilismo. Y hay que dejar dicho que no hay un solo sistema capitalista. Hay tres tipos, el mercantilista, el de Estado y el de libre mercado. Y esa es la última intervención. Muchas gracias. Gracias, hermano José Luis. Bien, entonces ahora el turno. La última ruta para el hermano César Ríos. Muy bien. Bien, claro, uno justamente señalaba...